Shishiba llega sin querer a donde estaba Sakamoto y Shin, pero detrás de él venían Haruma y Kumanomi. Kumanomi estaba muy molesta por el estado de Gaku y allí empieza una batalla acampal. Sakamoto va en busca de Uzuki mientras se arma un dueto de batalla bien particular. Buenas, buenas Nakamas, como podrán notar ahora tengo una sonrisa resplandeciente y esto puede hacer que se me pueda trabar la lengua. No tiene que ver nada con nada, pero llega el capítulo 155 de Sakamoto Days, donde veremos cómo va la pelea de la gente de S.L.O.R.D. contra Shin y Shishiba. Sakamoto se marcha y piensa, Shin, no mueras. Bueno, no le va a pasar nada, al fin y al cabo tiene poderes psíquicos, pero no, no puede utilizar los poderes psíquicos por la explosión de hace un rato. Haruma toma un trozo de muro o de piso en forma de disco y se prepara a lanzarlo justamente como si fuera un disco. De hecho tiene casi la misma pose que el discobolo, por ahí lo dejo. ¿A dónde se fue toda esa energía que tenías antes? Le pregunta a Shin y le lanza el disco. El muchacho apenas y puede esquivarlo y en lo que reaccionaba, Haruma se acerca y le dice, ¿tienes una gran voz? Lo dice por como gritó hace un momento. Antes de que Haruma pueda alcanzarlo, Shishiba lo agarra de la camisa y lo levanta del suelo. ¿Qué haces? Tus movimientos son lamentables. ¿Estás herido o algo? Le pregunta a Shishiba a Shin, a lo que este le responde que no. Está bien, gracias a él, y piensa en que es un estorbo. Kumanomi les manda un tornillo, tornillo que Shishiba desvía con facilidad gracias a su martillo. Eres una verdadera molestia. Se refiere a Kumanomi, ¿no? Shishiba le dice a Shin que no conseguirá nada huyendo. Va a atacar, así que va a necesitar que lo cubra. Kumanomi va cayendo, pero se le ve atrayendo algunos tubos gracias a su magnetismo. Shin cree que puede hacerlo. Él también se ha vuelto muy fuerte y no depende de sus poderes psíquicos. Y tenga, no alcanzó a decir más porque le dieron con un tubo. Esto hace que Shishiba piense en Osaragi. No saben qué piensa cuando se queda embobada. Es una glotona y una grosera. Al principio se quejaba de tener una subordinada como ella, pero siempre hace un trabajo impecable. Es más, ¿dónde se habrá metido ahora? Y ven que la otra vez teníamos un mapa de la exposición donde veíamos en dónde se encontraba cada uno de los personajillos y que no sabíamos dónde estaban ni Amane ni Osaragi. Pues Osaragi se asustó después de ver un fantasma y se encerró en un baño. Haruma ahora tiene una bala, como las del lanzamiento de bala. Aceleramos un poco, le pregunta a Shin. Salta como para hacer un saque de volei, pero pisa una flecha en el suelo. Shin aprovecha esto y le grita, ¿pisaste la línea? Igual le alcanzó a lanzar la bala y Shin nuevamente logró esquivarla por muy poco. Pero a Haruma sí le quedó sonando eso de que pisó la línea. Por eso perdió el saque y además se torció el pie. Mientras piensa en esto, llega Shishiba y sas, le da un martillazo y lo hace volar hacia una pared. Con el mismo martillo le da un golpecito en la cabeza a Shin y le dice, ¿eres bueno? Kumanomi le pide a Haruma no mezclar los deportes con la pelea. Es más fuerte cuando pelea normal. Haruma se queda observando a Shin. Cree conocerlo de alguna parte. ¿Dónde estuviste en tu infancia? Le pregunta. Shin piensa en esa pregunta y por detrás le llega a Carolina Ripper. Carolina le pregunta cómo fue capaz de hacerle eso a su hermanito Club Jam. Hace su jutsu bola de fuego, Shin resulta en el suelo, Carolina se lanza a atacarlo y aparece el otro que estaba perdido. A Mane le cortó la espalda a Carolina. Kumanomi dice que no dejan de llegar uno tras otro. A Haruma le gusta que eso sea así. Ya parece un partido de verdad. ¿Van con las alineaciones? Shin saluda a Mane y se disculpa por la tardanza. Desde el capítulo pasado, cuando Sakamoto ni siquiera volteó a ver qué era lo que sucedía, estaba claro su nivel de confianza en Shin. Pero no deja de causarme mucha gracia cómo se desinfla todo de una viñeta a otra. Me gusta mucho ver a Shin prestandole atención a los detalles. Esa bobada de la línea lo ayudó un montón y hasta el mismo Shishiba lo felicitó. También me dio mucha risa ver a Sara aquí encerrada en el baño, pero eso solo será una excusa para guardarla con todos los poderes para algo que pueda suceder más adelante. ¿Qué estuvo haciendo a Mane todo este tiempo? Él se había ido detrás de Shishiba para, eh, no sé, preguntarle algo de su papá. Muchas gracias a los miembros del canal. Recuerden que pueden unirse desde tan solo un dólar o menos. Por ahora, eso es, eso sería. Hasta la próxima. ¡Gracias!